Bueno, muy buenos días a todos por asistir a este webinar, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Hugo Sánchez, hago parte del equipo de preventa de Dajo Iberia. La información que vamos a ver hoy está enfocada en la nueva solución de la serie EACH, que como vamos a ver es una solución de híbrida de dos hilos para proyectos medianos o pequeños. Estamos partiendo de unas características específicas de estos equipos. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes primero que todo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los usuarios actuales con respecto a los equipos para soluciones de intercom? Bueno, digamos que venimos avanzando sobre nuevas oportunidades de mercado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo migraciones de instalaciones ya existentes. Un momento, confirman por favor si están viendo mi pantalla. Como les decía, estamos hablando de las oportunidades actuales del mercado con respecto a la migración o a la actualización de instalaciones antiguas, donde anteriormente teníamos instalaciones con sistemas que soportaban únicamente audio, de ahí que es la tendencia actual a migrar hacia ciertas soluciones más actuales que permitan tanto vídeo como audio, teniendo en cuenta que podríamos usar aún la misma infraestructura, es decir, el mismo cableado que teníamos anteriormente. Actualmente también existen requerimientos en el mercado de soluciones de vídeo en alta definición, por lo cual ciertas soluciones de sistemas analógicos que actualmente existen no permiten llegar a una resolución de esta calidad y digamos que cada vez más vemos cómo el mercado nos está solicitando soluciones de vídeo en alta definición. Y otra de las características principales es los costes de la implementación, del desarrollo del proyecto. Cuando vamos a hacer una actualización de un sistema antiguo, pues lo que hacemos es que al necesitar mano de obra, pues se van a disparar así los costes de la implementación. Entonces, como vamos a ver con esta nueva solución, esta serie EACH, los costes de configuración e instalación van a ser mucho más, digamos que eficientes. ¿Qué tipo de equipos vamos a ver el día de hoy? Digamos que tenemos dos productos enfocados en kits de instalación, que sería el KTX-01 y el KTX-02. ¿Cuál es la diferencia principal? El equipo que tenemos destinado a la instalación al interior del hogar, o el edificio que nosotros tengamos para el proyecto. Vamos a ver qué tenemos en el KTX-01, que es el kit, digamos que de la serie 7. Vamos a encontrar, perdón, una VTH de 7 pulgadas. A diferencia del KTX-02, donde vamos a encontrar uno de solo 4.03 pulgadas. Como vamos a ver, aquí vemos la lista de productos. Vemos que la solución para los dos kits incluye la VTO, que sería la que tenemos aquí en la izquierda, con las características principales, que serían una cámara con un sensor CMOS de 2 megapíxeles, que cumple con IP65 e IK07, donde su parte frontal es completamente de aluminio y tiene la opción de instalar de dos maneras, que puede ser como superficie o como empotrado directamente sobre la fachada del edificio. Como vamos a ver, la alimentación la llevamos a través de la controladora de dos hilos. Siguiendo, tenemos el monitor interior, que es el nuevo equipo, donde vamos a tener una pantalla de 4.3 pulgadas. Lo interesante de esto es, primero, con relación al tamaño de la pantalla, si vemos en comparación con el modelo de 7 pulgadas, encontramos, digamos, que una resolución un poco menor, pero cumpliendo con las características de contar con una memoria de CD para almacenamiento de máximo 64 GB. Igualmente, permite la decodificación de video de CVI. Y vamos a ver que, para el otro kit, que sería el KTX-01, tenemos otro monitor interior, pero en este caso tenemos 7 pulgadas. Y nuestra resolución es mayor, de 1024 por 600. Igualmente, tanto el equipo de 4.3 como el equipo de 7 pulgadas, permiten, digamos, que una conexión Wi-Fi. Y también tenemos nuestra controladora de dos hilos, que, como vimos, es la que hace la alimentación de todos los dispositivos de la solución. Entonces, lo interesante de este equipo es que aísla la alimentación, la fuente de alimentación, directamente de la señal que está transmitiendo. Y con esto lo que evitamos es pérdidas o reducciones o atenuaciones que se generen por la alimentación en cuanto a la transmisión de la señal. Vamos a seguir. ¿Qué tipos de accesorios encontramos para estas soluciones? Encontramos las cajas de instalación, como puede ser, para empotrar en fachada, para instalación de superficie, y adicionalmente encontramos el protector para lluvia. ¿Vale? Que este se vende de forma individual, extra al kit. ¿Cuál es la topología básica de la solución? Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, este es un proyecto que sería un proyecto pequeño, donde vamos a tener dos VTOs en la parte exterior, alimentados con una fuente de 48 voltios. Y a partir de esto, nosotros distribuimos al interior de la casa. En este caso, vamos a distribuir nuestros VTHs. Vamos a tener uno principal y una extensión. Y adicionalmente vamos a poder integrar cámaras analógicas, por ejemplo, y detectores adicionales. Lo interesante también es que podemos ejercer control remoto, sobre toda la solución, desde mi aplicación, que sería el DMSS. Esto, que es importante también la capacidad. En este caso, teniendo en cuenta los VTOs y VTH, sería máximo 6. Vamos a ver un poco luego las diferentes distribuciones de instalación de los proyectos que podrían presentarse en este caso. Entonces, con respecto al diagrama de red, vamos a empezar desde un proyecto bastante pequeño, donde tendríamos un VTO y un VTH. Sencillamente, pues tenemos las conexiones directas sobre cada uno de los dispositivos. Y pasamos a una solución donde vamos a tener dos VTHs. Que es un poco similar a lo que estamos viendo en el diagrama anterior. Vamos a tener una conexión aquí directamente en cascada. Entonces, a partir del terminal de rama, que sería, en este caso, tendríamos el principal y, posteriormente, una extensión, como estábamos viendo en la topología principal. Directamente nosotros lo que hacemos es una conexión en cascada. ¿Qué características principales tienen? Como vamos a ver ahora, una de las características más importantes de esta serie de equipos es la distancia máxima que podemos tener entre el dispositivo VTO y el dispositivo VTH en la instalación. ¿Vale? Posteriormente tendremos otro tipo de diagramas que es característico también, donde vamos a hacer una conexión no en cascada, sino en paralelo. Entonces, esta conexión la realizamos a través del VTH, ¿vale? Con mi controladora de dos hilos y generamos una conexión para la segunda VTH en paralelo a partir de la controladora. Y para la última solución, que es en la cual vamos a llegar a la capacidad total, que serían los seis dispositivos, lo que hacemos es que tenemos una combinación entre cascada y serie, ¿vale? Entonces, tenemos en este caso dos VTOs, que sería la instalación exterior, y en el interior vamos a tener en paralelo, digamos que dos ramas donde cada una va a estar en cascada en las conexiones. Entonces, vamos a tener una VTH principal y a partir de esta, pues vamos a sacar una cascada con una extensión. Y por otro punto, lo que vamos a hacer es directamente una extensión y a esta una cascada para otra extensión. Esto nos daría un total de dos VTO y cuatro VTHs. Es importante tener en cuenta que la configuración que hagamos en el Deep Switch para cada VTO no puede ser el mismo, ¿vale? Porque podría presentar fallos en el funcionamiento. Como les decía, las características principales de la solución están en la distancia que podemos configurar o que podemos mantener de la solución entre el VTO y el VTH. En este caso, digamos que la característica principal es que vamos a llegar hasta 200 metros de distancia entre los equipos, ¿vale? Esto usando un cable múltiple. ¿Qué otras características principales nos permite esta solución? Vimos que tenemos una cámara, ¿vale? De dos megapíxeles con sensor CMOS donde podemos tener una configuración de rango dinámico para instalaciones o escenarios que permitan o que requieran esta configuración, ¿vale? ¿Para qué tenemos esto? Para obtener la mejor imagen posible con respecto a un sistema analógico tradicional, ¿vale? Luego, la distancia de transmisión. Esta distancia de transmisión, como vimos, es de máximo 200 metros desde el VTO hasta el VTH, ¿vale? De esta manera, reducimos los costes a nivel de equipos adicionales para la transmisión y nos permite tener una instalación más limpia. El acceso a la red, como lo vimos, igualmente todos los equipos VTH cuentan con configuraciones para acceder a la red a través de Wi-Fi. Y la configuración simple, ¿por qué? Porque estos equipos, la característica principal que tienen también es que son plug and play. Directamente yo hago la configuración, los conecto y ya. No necesitamos ningún tipo de configuración adicional. ¿Qué otras características adicionales vemos sobre estos dispositivos? Vemos que cuentan con interfaces fáciles de usar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen una arquitectura interna dividida en tarjetas, lo cual va a hacer que, digamos, el funcionamiento sea mucho más eficiente y sea fácil para el usuario final. ¿Qué otro punto interesante? La integración con soluciones de CCTV, ¿vale? En este caso podemos soportar cámaras analógicas, que serían HDCVI, permitiendo que podamos integrar equipos analógicos a la solución de Intercom. ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Podemos hacer una integración con alarmas donde vamos a enlazar sensores. Entonces, estos sensores deben estar cableados y pueden, a partir de ese momento, enviarnos alertas para mantener nuestras infraestructuras seguras. Es decir, nosotros vamos a recibir desde la aplicación las alarmas que se estén generando si tenemos integrada una alarma directamente con nuestra solución de Intercom. y, además, podemos hacer validación si tenemos integrada la solución de CCTV analógico. Luego, también tenemos el control remoto que, como les decía anteriormente, es contar con la aplicación de MSS donde podemos estar monitoreando y gestionando toda nuestra solución de forma remota desde el móvil. ¿Cuáles son las características principales en comparación con la solución tradicional de dos hilos? Digamos que está enfocado a un canal de electricistas. ¿Por qué? Porque actualmente, digamos que la solución que encontramos requiere una persona que esté capacitada para la instalación y configuración. Esto es ideal, pero para proyectos, digamos que, más grandes. Para soluciones pequeñas, lo que hacemos es que con este tipo de soluciones EACH o soluciones híbridas de dos hilos, vamos a requerir que la persona sencillamente, digamos, que conozca o tenga un conocimiento básico con respecto a la instalación y a partir de ese punto, pues, generar proyectos interesantes dado que estos equipos no necesitan o no requieren una configuración adicional. ¿Vale? Es muy sencilla la solución y la idea es que saquemos el mayor provecho de esto. Otros puntos importantes con respecto a la comparación con soluciones VIA tradicionales. ¿Vale? En general, las características de funcionamiento de las dos soluciones son iguales. Sin embargo, si vamos a la parte de integración con soluciones de CSTV, vamos a ver que la solución tradicional soporta cámaras IP, ¿vale? Y la solución híbrida, lo que nosotros vamos a soportar son cámaras analógicas. Pero, al hacer esto, una solución con infraestructura analógica, es decir, con un cableado analógico, lo que hacemos es que estamos aumentando la distancia máxima entre los equipos. Cuando tenemos una solución IP, digamos que vamos a estar limitados a 100 metros. Y en este caso, vamos a ir hasta máximo 200 metros entre el VTO y el VTH, como hemos visto anteriormente. También la diferencia principal es el uso o la usabilidad de los equipos. Como les comenté anteriormente, estos equipos son plug and play, es decir, no necesitamos configuraciones adicionales sobre la solución, por lo cual, se hace muy fácil de instalar, muy rápido de instalar y no requiere, digamos que, configuraciones adicionales. Otro punto que es muy importante a tener en cuenta es que esta solución híbrida no permite conexiones ZIP, ¿vale? Como si lo permite la solución Villa IP tradicional. ¿Qué tenemos? Entonces, vamos a tener unas características con respecto al mercado de nuestros equipos con calidad de video, ¿vale? Como vimos la resolución, por ejemplo, de la VTH de 7 pulgadas, vemos que tenemos un video de alta resolución. Igualmente, tenemos una interfaz que es amigable, que cuenta con un diseño moderno, ¿vale? en caso de necesitar realizar conexiones de red o el menú que gestiona o que puede operar el usuario final que tenemos en la parte derecha. Vale. Nuevamente, entonces, la capacidad máxima del sistema, que es lo que lo hace interesante, ¿vale? Entonces, si vemos las conexiones en paralelo y cascada, vamos a tener una capacidad total o máxima de seis dispositivos distribuidos en el proyecto. Y también la distancia que vimos en la tabla de comparación, digamos que el punto importante es la distancia máxima de 200 metros entre el VTO y el VTH. Esto con respecto a la solución EACH, no sé si tengan alguna pregunta que estoy viendo en el chat. Vamos a verlo. Vale, me hacen la pregunta de la capacidad máxima de los equipos. Como vimos anteriormente, podemos llegar hasta una solución con dos VTOs. para la parte exterior y cuatro VTHs para la parte interior del proyecto. Como vimos, esta solución no permite que se generen integraciones con SIP. ¿Vale? Si vamos a hacer conexiones SIP, las tenemos que hacer mediante la solución de Villa IP. Esta solución no permite la configuración de protocolo SIP. Si no hay más preguntas, esta era la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar y esperamos que puedan generarles nuevos proyectos a futuro. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias.